28 cámaras infrarrojas estratégicamente ubicadas graban los movimientos de estos actores vestidos con un traje especial lleno de constelaciones. Un sistema que utilizan empresas como Nike o Disney permite capturar esos movimientos y generar animaciones y avatares 3D de un gran realismo. Y dos dispositivos de grabación facial recogen los gestos de la cara de estos actores para su integración en los personajes 3D. Todo lo que aquí pasa lo puedo estar capturando, etc. y eso lo convierto en un entorno virtual de forma muy fácil. Es como enlatar la realidad. La enlato, la capturo y la convierto en 3D para revivirla posteriormente. Y todo pasa en el interior de esta sala. Ubicada en el Lab Leni 3B en el Parque Científico de la Universidad Politécnica de Valencia, es una sala única en España por sus características. Desde luego en España y en gran parte de Europa es la única que tiene esta tecnología de alta precisión en un entorno, en un área tan grande. Ten en cuenta que tenemos aquí aproximadamente unos 100 metros cuadrados de tecnología que permite hacer tracking o seguimiento con mucha precisión en lo que nosotros llamamos tiempo real. En ella se llevan a cabo proyectos de gran impacto en múltiples campos, desde la psicología hasta el liderazgo industrial o el diagnóstico clínico. En este último, el equipo de la UPV desarrolla entornos virtuales que facilitan la detección temprana del autismo en niños y niñas. Sirve para detectar, para cuantificar de manera más precisa y estamos trabajando también en utilizar esta tecnología de red virtual para tratar. La sala cuenta con el apoyo de la Unión Europea a través del programa FEDER de la Comunidad Valenciana 2014-2020.